¿Cuántos metros hay acá? 360 Hola Hola ¿Cuál es tu nombre? William ¿Cuánto? Codoblete ¿Y cómo estamos acá? ¿De dónde venimos? De Antofagasta, Calama ¿De Calama? San Pedro San Pedro, ya se lo hace mal Jajaja Buena compadre, buena William ¿Saltamos entonces? Ya pues Dale Esperamos un segundo Vamos Salón afuera Vamos por el otro lado Saca el casero hacia afuera No te vayas a enganchar ¿Ya? Ya William Te cuento Acá, ahí, de acá No, de acá, de acá Ahí, te cuento 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Woo! 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 ¿Qué tal, compadre? ¿Todo bien? No, el menor, el salto Vale, vale, hasta acá Gracias por venir a Mundo de Vida Vamos a estar tan lejos